Bienvenidos, hoy vamos a hacer la misión secundaria de Govston a Govstones. En la sala de defensa contra las artes oscuras, justo debajo de la clase, nos vamos a encontrar con una niña que se llama Zenobia y necesita recuperar sus canicas que están en las zonas más altas de la escuela. ¿Te encuentras bien? ¿No sabes quién soy? Zenobia Noc. La chica a la que todos en la escuela odian sin motivo. Siento que los alumnos no fueran más amables. Eres muy amable. Supongo que sí hay algún alma decente por aquí. Quería hacer nuevos amigos, así que llevé mi colección a la sala común. Mi colección de Govstones. Esperaba que alguien quisiera jugar. ¿Conoces los Govstones? Son esferitas como canicas. Es un gran juego y si pierdes, te rocían con un líquido apestoso. No me interesan mucho los juegos en los que acabas apestando. Solo si pierdes. Y yo nunca pierdo. Al menos no a menudo. La gente es muy cruel. Y solo porque terminan rociados de líquido apestoso de Govston. Es culpa suya por perder. Y Melda no tiene buen perder. Igual que Everett y Astoria. Y ahora esos fracasados me han quitado los Govstones. Y los han escondido en sitios altos de la escuela. Parece un poco excesivo por su parte. Pues sí. El caso es que no puedo recuperarla por mi cuenta. Aún no conozco los hechizos necesarios. Necesito que alguien, tal vez de quinto año, con talento y abnegación, me ayude. Veré lo que puedo hacer. Te agradecería mucho la ayuda. Si encuentras todos mis Govstones, ven a verme. Enseguida volveré a jugar por mi cuenta a pozos de serpientes y jackstone. La primera canica la encontrarás en el patio de transformaciones, en lo alto de un muro. Tengo que buscar los Govstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. ¡Acción! Ese es uno de los Govstones de Zenobia. No entiendo a qué viene tanto alboroto. La segunda canica estará en la zona de astronomía. Si no tenemos esa zona desbloqueada, iremos desde el vestíbulo central. Tenemos que subir las escaleras hasta el final y la canica estará en la lámpara. No te puedes ganar, pero no te cortes. Porque estoy deseando ver cómo lo intentas. Tengo que buscar los Govstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. La tercera está en la misma zona bajando las escaleras a mano izquierda. La encontrarás en las vigas a la izquierda. ¿Qué tramas ahora? ¡Acción! La cuarta está en la torre de Ravenclaw, justo en lo alto de este arco. ¡Acción! Ese es uno de los Govstones de Zenobia. No entiendo a qué viene tanto alboroto. La quinta está en la sala de los trofeos, sobre la ventana. Y la sexta está justo a la derecha, en una estantería. ¡Acción! Solo falta un Govstone. Ese es el último de los Govstones de Zenobia. Debería hablar con ella. Hola, Zenobia. He encontrado todos tus Govstones. ¿De verdad? No creí que fuera posible. ¿Cómo lo has conseguido? Con sentido común y magia básica. Bueno, ¿me devuelves mis Govstones? Por supuesto. Al fin y al cabo, son tuyos. ¡Ay, qué maravilla! Te dedicaré todas mis futuras victorias. Hablando de eso. Ahora que he recuperado mis Govstones, tengo que ver si alguien de la sala común quiere jugar. Seguro que aceptarán jugar después de las molestias que te tomaste en recuperarlos. Buena idea. ¿A que sí? Lo vamos a pasar genial riéndonos de los perdedores llenos de líquido apestoso. Lo que no me incluye, claro. Muy bien, allá voy. ¡Deseame suerte! Hasta aquí el video de hoy. Dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!